¡Tenemos el primer tráiler de Sonic 3 la película! ¡Sí gente! ¡Esto es una locura! Por fin tenemos nueva información sobre la película más esperada de este año 2024. Presten atención porque tenemos datos muy interesantes como... ¿Jim Carrey regresa? ¿Qué significa el nuevo logo? Bueno, todo eso y mucho más el día de hoy. ¡Revienten ese botón de like si están tan emocionados como yo! Y por supuesto, ¡comenta Sonic 3 en los comentarios! Bien, hace solo minutos, las cuentas oficiales de Paramount y Sonic han revelado un teaser trailer del logo oficial de Sonic 3 la película, el cual se ve... con los ojos obviamente, pero espectacular. Junto a este, se nos ha confirmado una vez más la fecha de estreno, la cual será este 20 de diciembre del 2024. Algo curioso que podemos escuchar de fondo en el logo es una risa, pero ¿de quién es? Bueno, al principio pensaba que podría ser Shadow, pero... ¡Atención a esto que es interesante! Las redes de Sonic han sido hackeadas por Eggman, así que es probable que él haya sido quien subió todo esto, por lo que puede ser su risa. Para confirmarles esto, en las redes de Sonic podemos leer lo siguiente junto al nuevo tráiler. ¡Escuchen! Todos pensaban que había desaparecido, pero estuve bajo tierra. Lo que han visto de mí es solo una sombra de las cosas que están por venir. Oh sí, alta referencia, Sombra, Shadow, literalmente pensaron en todo. Bueno, con esto podríamos confirmar de qué habla Eggman, ya que, si recuerdan, él había desaparecido luego de la batalla final de Sonic 2 y es ahí donde todos lo habían dado por muerto. Pero lo que no saben es que el agente Stone fue quien lo estuvo cuidando todo este tiempo. Algo curioso de todo esto es que Jim Carrey finalmente ha sido confirmado. O sea, ¡vuelve chicos! Y esto ya ha sido levantado por varios medios importantes, ya que esta será su primer trilogía de películas. Ahora, para todos los fans de Live and Learn, el tema de la batalla final de Sonic Adventure 2, bueno, no quiero ilusionarlos, pero parece ser que hay una pequeña posibilidad de que podamos escucharlo en las salas de cine. ¿Escucharon eso? Sí, sí, alta referencia. Aunque, tampoco es la primera vez. Por eso, no quiero que se ilusionen del todo. Con Sonic 2 la película, hicieron exactamente lo mismo. Nos pusieron un tema del clásico Sonic 2, y que yo recuerde, en la película no se lo escuchó en ningún momento. Solo fue para decorar el teaser y ya está. Por lo que, puede que hagan lo mismo con Sonic 3. Aunque, si me preguntan, sería un grave error no poner este temazo en el cine. Creo que todos explotarían de pura emoción. Ahora sí, viene la pregunta del millón. ¿Estás preparado para ver Sonic 3 la película? Entonces, suscríbete para no perderte ninguna noticia. Por acá te dejo otro video que te puede llegar a interesar. Y ahora sí, chau chau.